Muy bien chicos, estamos haciendo un nuevo video de YOLOX y esta vez estamos en un juego de Tsunami Así que es lo que tenemos que hacer, pues no sé que tenemos que hacer Supongo que nadar, tratar de esquivar el Tsunami que se está por venir Yo solo voy a seguir a la gente y que sea lo que Dios quiera A ver si... uy, uy, ¿qué es esto? 5 puntos, ok, vamos avanzando Y supongo que el truco está en sobrevivir hasta que venga el Tsunami A ver, eh, yo caí a esa moneda ya Eso fue muy atrevido de tu parte Rix, algo me dice que el riesgo, estoy acercándome al riesgo y ya está por venir el Tsunami Voy aquí, a ver hasta dónde, uy, ¿y si me puedo esconder ahí? A ver, vamos a avanzar Vamos a avanzar, vamos a avanzar, todavía no veo a dónde viene el Tsunami Parece que todavía no está viniendo A ver, ¿qué tenemos hoy aquí? Open, a ver Eh, no sé qué es esto No sé qué es esto Pues no sé, muchachos, pensé que había encontrado algo Pero para ellos sí que no ¿Y esa música de dónde viene? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, muchachos? No, pero es él Ay, era una persona Pensé que era... no sé No sé qué pensé que era, pero vamos a avanzar A ver si podemos cruzar hacia el otro lado antes de que venga el Tsunami No estamos tan lejos como lo parece Vamos nomás avanzando De a poco, de a poquito Y seguramente mientras más puntos consiga pueda comprarme un barco Otra forma para ir muchísimo más Ya pillado Y así un montón de cosas Así que lo importante va a ser agarrar estas moneditas Antes de que venga el Tsunami A ver si... Ay Espero que... que haberme retalado agarrando esa moneda No me perjudiquen todos mis planes Así que vamos a avanzar, vamos a avanzar muy lentamente Vamos, estamos muy cerca Estoy viendo hasta agua Y eso me está dando miedo por si es parte del Tsunami Parece que todavía no Así que estamos a salvo Vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos, vamos ¿Cuándo viene el Tsunami? No, yo sé Algo me dice que el agua va a salir de ese lugar Nosotros solamente avanzamos hasta el final A ver qué tan fácil es Hemos tardado un poco, bastante, corriendo aquí Vamos avanzando Ya estamos casi en la línea de meta Y mientras tanto agarramos moneditas A ver Estoy escuchando cosas, eh Tengo miedo Estoy escuchando cosas Y llegamos... Aquí, vámonos ¿Y qué hay por aquí? ¿A dónde he llegado, muchachos? No sé dónde estoy, no entiendo nada Pero yo solo sé que tuve que evitar el Tsunami Uy Uy, 75 puntos Ok ¿Te lo puedo agarrar? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Uy No entendí nada, muchachos Pero ahora tengo 138 puntos ¿Y qué tenemos hoy aquí? A ver, qué es lo que se puede hacer ¿Qué pasa si toco este botón? Tsunami Uh-oh Creo que activé el Tsunami, muchachos Creo que activé el Tsunami Oh, ahí viene No pellecé Oh He activado el Tsunami No pellecé No te ha sido mi culpa Riesgo ¿Cómo ganar un riesgo? Oh O sea que mientras más riesgo tenga Es porque me lo gané Uy, mira, no me ni una Uy La soltamos, la soltamos A ver si toco de vuelta esto ¿Qué pasa? Hay que esperar 30 segundos para tocar el botón Ok Comprar Tsunami de nivel 100 Oh Y a ver ¿Qué pasa? No puedo comprar esto 175 puntos ¿Qué tenemos por aquí? Una tabla de surf Me compro una tabla de surf ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la puedo usar ¿Por qué no? A ver si vamos más ya pillo Así parece que vamos muchísimo más rápido Y no tengo tanta tasa de riesgo Uh-oh Uh-oh No, 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 no Hay que volver, hay que volver, hay que volver No Ahí viene el tsunami No Uy No puede ser Ay, hoy pierdo mis objetos Pero me los devolvieron Hmm Eso está muy interesante Quizás pueda comprarme otra cosa A ver ¿Cuánto vale esto? 200 puntos ¿Esto qué es? 950 ¿Esto qué es? Hmm No sé para qué sale todo eso Pero voy a comprarme nuevamente La tabla de surf Y cuando menos se lo esperen Ah Vamos a ir nuevamente Vamos A ver si con esto puedo avanzar Igual de fácil que la última vez Vamos a avanzar Tenemos de riesgo ¿Qué es de riesgo? Ay, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Y si me escondo aquí ¿Qué pasa? Ah Esquive la ola Esquive el tsunami Muchachos No puede ser Oh oh Hola chiquita Ay Me saco un poco de vida No puede ser Estas olas te sacan vida Hay que tener en cuenta eso Muchachos Vamos a seguir avanzando Ay, no puede ser Otro tsunami A ver Si me escondo aquí Me dan las pequeñas olas No me dan Ok Vamos avanzando Sin miedo Sin miedo Hay que avanzar Perfecto Tenemos más un punto Ay No voy a llegar a esconderme No voy a llegar a esconderme Corre Blue Corre No pasó nada Voy a llegar hasta el final Sin que me ataque el tsunami Vamos Vamos Ah Pero me saca puntos Oh Entiendo Entiendo No me saca vida Pero me saca puntos Oh Esto está muy interesante Vamos Hay unos por aquí ¿Y dónde estoy? Fishing Tower Ah ¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí? Oh Y aquí puedo ver Todo Estoy en la sala del rey Ay No peguese Eso está muy bueno Y aquí puedo ver Todo A ver Se puede ver el tsunami Y en el tsunami Uh Está muy bueno Qué genial Muchachos Por eso quiero volver No No me dejan volver No puedo salir de aquí Ahora voy a estar en la torre Del rey Para siempre No peguese No puedo irme Muchachos No puedo escapar de aquí Ahora Una vez que hemos pasado todo No normal ¿Qué es esto? Ay ¿A dónde me metí? Muchachos ¿Dónde estoy? Eh Puser Winners Ganadores Ah Este era el portal Oh Entiendo Había dos portales Por el momento Me asusté Y ahora sí Tengo mis puntitos Nuevamente A ver ¿Qué son estas pociones? Me voy a comprar Estas pociones Miren Me compro esta Me compro esta Y me voy a comprar esta No sé para qué sirve Pero me las voy a comprar A ver Muy bien Tenemos Ay Todavía no Todavía no Todavía no Ay No voy a poder esquivar Eso Me van a dar Me van a dar Me van a dar Ay Me hizo perder Mucha vida Esto fue muy injusto A ver Voy a tomar esta poción And all power No sé qué fue eso Pero bueno Tenemos un poder random Ay No 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 tengo vida No me saques puntos Ay No sé qué pasó Ahí viene otro Ahí viene otra ola Vamos A meternos rápidamente Por aquí A ver Lo único que quiero es Heal Oh mira que me puede heal Ok Acabo de tomar Heal Speed Espérate Todavía no me voy a tomar rapidez Ya pasé la ola Perfecto Rapidez No es Bueno no la puedo usar Mientras me tomo la ola ¿Por qué? Oh y estos son saltos Oh Interesante El de salto Si la puedo tomar Pero no salté No salté Ha sido una estafa Y ahora Me he quedado sin cosas No puede ser Me tomo esto Rapidez 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 Ay no puede ser Rapidez 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 Ya no la tengo Pero estoy muy cerca de la victoria Que rápido Que lento se ha avanzado sin rapidez Y esta va a ser La prueba suprema Del tsunami Vamos 100 puntos 103 puntos 105 puntos 106 puntos Vamos Voy a arriesgarme hasta agarrar esta moneda Miren 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 Toma Un punto más Vamos Vamos Y Avanzamos Vamos Perfecto Y los ganadores se van Por este lado Porque son la sensación Vamos Más 75 puntos Y ahora les ha gustado mucho este video Mucho hecho Si no olviden Dejar su like Y suscribirse Para más videos como este Y si quieren Más Pruebas Del tsunami Ya saben Que hacer Ayer